Como parte del programa de la Feria Internacional de Turismo Fit Cuba 2023, que comenzó el lunes último en La Habana, Cien Fuegos presenta una amplia gama de productos para el desarrollo de la industria. Luego de la primera jornada de presentaciones en el Parque Histórico Militar Morro Cabaña, las experiencias son variadas. Participo en la feria, en el stand de Cien Fuegos como estatua viviente, del Beni, del Grupo Teatro Carros de Tespi, y en lo personal considero que el encuentro es muy oportuno, pues se reúnen casi todos los factores que operan en el turismo, propiciando enlaces con otros países. Desde el punto de vista integral, pues se intercambian factores como intereses económicos, cultura, entre otras etnias, las cuales estimulan el desarrollo de países, en especial el nuestro. Con la integración del sector estatal y el privado, se oferta un destino más completo, a la vez que se adquieren experiencias para la venidera feria Exposur 2023. La nación cuenta con una infraestructura de calidad, la excelencia del personal del turismo y la promoción de los indiscutibles atractivos naturales, lo que en general representa la esencia del producto turístico. Hasta el 5 de mayo, FICUBA 2023 acogerá a turoperadores, representantes de aerolíneas y hombres de negocios de la industria, con el fin de impulsar el turismo en la mayor de las Antillas. Alí en Armas Enríquez, Notisur.